Ay, si ya me viene mamá, me encanta el agua, a esa niña le encanta el agua. Sí, mami, sí, ese baño que tú me laves es rico. A mí me fascina, mami, me fascina, me fascina. No, no, te entro la mano a la boca. Eso no, niña, eso no. Ya vamos a enjuagarle, enjuagarle a la niña. Ahí voy. Ahí voy, ahí enjuagarle a la niña. Uy, que agua que está buena. Ya como que quiere salir, no le está gustando mucho el agua, mire la cara. Sí, papi, a mí me gusta. Lo que pasa es que yo tengo que cogerle higutico. Tengo que cogerle higutico, papi, eso es lo que pasa. Ay, qué rico. La popolita, la popolita. Ay, qué rico. Ay, qué rico, ay, qué rico. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Niña mira, mira el agua Papi mira que linda Mira que linda papi Yo estoy linda, 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 linda Porque me gusta esa agua Yuhu Fretesita Este calor, mami, me estaba matando Ese calor Un calor muy fuerte aquí Muy fuerte Yuhu Ay, coño No, pude tener la agua para pagar Juhu Mua ¡Ay, qué rico! Si va a ir a mi taca, bueno, mamá. Yo ni me quería salir de esa bañera. No me quería salir yo de esa bañera. Es tan bueno que está besando. Mira, papi. Mira, papi. No me grabes la bollita, papi. No me grabes ese tesoro, por favor. Tiene que darle agua a ver, porque ella está como, como, como la miéndose los labios. Para ver, a veces el agua, ella tiene un chín de sed, de esa leche. Ella, ella, siempre, ella todos los días, sed. Y pues tiene que darle agua también, no puede darle solamente leche. Claro, pues yo le doy agua. Claro, papi. Papi, no te despegue. No te despegue, que mamá me sabe cómo cuidarme. Vamos, vamos a poner el vestido ahora. Gracias. Gracias. Gracias.